Pues 1 y 10 de la tarde desde la prestigiosa y la fama de la cocina del restaurante que es donde estamos todos muy tranquilitos y muy a gustito esta mañana de jueves de pasión por un vaquerito guapo, ay que me gusta a mi un buen vaquero oye chinita, la chinita está ya mejor que ella, ya se siente muy relajada, se siente esbelta tengo una noticia muy importante, muy importante que daros es que hemos recibido un mensaje a través de un correo electrónico del señor Michael Kaur el señor Michael Kaur, el rubiazo con ojos azules maravilloso nos ha contestado a través de un correo electrónico por lo cual, chinita, no me necesitan que parece que se ha tragado un hola Omar mueva aquello, how supposed to be careful hola hola ¿como que hola? si parecen los leones del congreso hola bueno el congreso de los diputados el señor Michael que sepas, estoy muy enfadado calla muchacha, que se nos va a ver señor Michael Kaur, que muchas gracias, que a mi madre le va a encantar ¿como que es que a tu madre? ¿como que a tu madre? ¿te estás pidiendo para mí? mira, que a mi el pelo de zorra me da alergia ¿pero esto que va a ser? ¿quién le ha mandado un correo electrónico? tú, pero a mi nombre, no a tu madre no a tu nombre yo solo he mandado a mi nombre yo soy yo solo tengo mi copyright Juan Mazamorano ¿no te probas nada el bolso ese que tiene un... esto de pitón? ¿de pitón? ojalá me mandara a mí ahora vuelvo que siga a él bueno que volvemos luego ¿como dices tú, Dani? ¿más? más tarde más tarde